Capítulo 4, Giro incómodo ciudad laberinto de horario Duiligmanor ¿Cómo está ella, Ribería? Al escuchar la pregunta, el alto elfo exhaló un suspiro cansado y exhausto. Finn podía ver claramente los flequillos oscuros bajo sus ojos, signos inequívocos de su creciente falta de sueño. El famoso aventurero conocido como Braver frunció los labios formando una línea apretada mientras Ribería entraba a la habitación y tomaba asiento junto a él y Garet, sacudiendo la cabeza sin pronunciar una sola palabra. Su respuesta silenciosa fue más que suficiente para que todos entendieran que la situación no había cambiado. Tan pronto como lo hizo, de hecho, toda la habitación se sumió en un silencio tenso una vez más, y a pesar de la presencia de los demás, el silencio pareció extenderse por una eternidad de ansiedad agonizante e implacable. En este momento, estaban en el gran comedor de la casa de la familia Loki, Willigmanor. Casi todos y cada uno de los miembros del alto ejecutivo habían sido convocados, llenando los asientos y revistiendo las paredes. El emblema del embaucador con su ridícula sonrisa colgaba detrás de Finn, que estaba parado en lo alto de un asiento en la cabecera de la mesa al fondo del pasillo. Sentados a su lado estaban Garet y la diosa patrona Loki, mientras que el resto de los miembros del alto ejecutivo estaban sentados al otro lado, luciendo tan preocupados como ellos. No eran sólo Raúl, Anakiti y los demás candidatos de élite los que estaban preocupados. Tione y Tiona no estaban mucho más compuestas que sus juniors. Los únicos que parecían más tranquilos y concentrados eran el propio Finn y Garetti, sorprendentemente, vete. Afuera, más allá de las ventanas de la mansión, el sol de la tarde comenzaba a ponerse lentamente en el cielo, ocultándose más allá del horizonte. Este día marcó el final del gran festival de la victoria que duró toda una semana, sumergiendo a horario en un aura de celebración y alegría que no se había visto en las ciudades de los días en que las familias Zeus y Hera todavía existían. Cuando las dos grandes misiones anteriores habían finalizado con éxito. Pero mientras la ciudad continuaba regocijándose y celebrando la tan esperada muerte del rey de los monstruos, la mayoría de los miembros de la familia Loki no habían podido celebrar ni disfrutar del festival. No es que no lo hubieran intentado, por supuesto, pero, honestamente, no se habían sentido cómodos haciéndolo. ¿Y cómo podrían hacerlo? Después de todo, mientras toda la ciudad y el mundo estaban ocupados celebrando, uno de los miembros más importantes y queridos de su familia había caído en un estado de profunda depresión. No había manera de que pudieran celebrar y disfrutar del momento sin sentirse culpables por eso. Simplemente, no les parecía bien. Lo que ahora llevó a la situación actual. Así que todavía no lo ha superado, suspiró Finn, pellizcándose la nariz en un gesto de frustración. Riberia asintió. Su hermoso rostro parecía extremadamente cansado y apagado debido a la preocupación. Ha estado llorando sin parar, pero esta vez logré hacerla comer algo. Al menos, susurró, tapándose la cara con una mano, exhausta. La habitación quedó en silencio una vez más. Se podía oír caer un alfiler. Loki estaba llorando abiertamente sobre la mesa. Guaaaaa. Ahí están. ¿Por qué no me dejas verte? Lloró una y otra vez, golpeando la mesa con un puño mientras el resto de la familia la miraba con cara triste. Por una vez, nadie entre sus filas decidió prestar atención a su comportamiento, ya que todos sentían exactamente su misma preocupación. Cada miembro de la familia estaba preocupado por su princesa espada, y algunos más que otros. Al igual que Loki, Lefilla también estaba derramando lágrimas de sus ojos por preocupación y preocupación por Aiz. Todos aquellos que admiraban y amaban a los príncipes espada no pudieron evitar sentirse tristes por la situación actual. Originalmente, solo Loki, Finn, Gareth y Riberia conocían los orígenes de Aiz y su deseo de derrotar al dragón. Pero ahora que la bestia estaba muerta, Finn había decidido revelar la verdad a todos los miembros de la familia, ya que ya no había necesidad de ocultarla. Con el dragón muerto, esa noticia ya no podría causar daño a nadie, siempre y cuando la mantuvieran en secreto entre los muros de su mansión. Ya nadie podía seguir un camino tan terrible de venganza y muerte ahora que el dragón ya no existía, y como tal no había razón para seguir ocultándolo por más tiempo. Era simplemente lo correcto. Pero incluso si ahora supieran toda la verdad, algunos de ellos todavía estaban luchando por entender por qué Aiz se sentiría tan triste por la muerte del monstruo. TCH. Jodidamente increíble, murmuró vete con un bufido. Ha pasado toda una puta semana. ¿Por qué sigue llorando por un monstruo? Tione lo miró con recelo. ¿Sabes que no es eso, vete? Ese monstruo mató a su padre. Secuestró a su madre. Hizo que Aiz viviera con miedo y tormento durante toda su vida. Es natural que se sintiera así, habló con tono triste. ¿Natural? ¿Qué tiene de natural esto? Escupió, incapaz de entender. Ese lagarto está muerto. Se acabó. Los emisarios del gremio ya han demostrado que la noticia es cierta, así que ¿por qué no puede superarlo ya? Vete. Cuida tu lenguaje, le advirtió Gareth, fijando al hombre lobo con una mirada severa. Cuando el silencio volvió a reinar en el comedor, Lefilla sollozó un poco. Sé que no es fácil para ella, pero ¿no debería Aizan estar feliz por esto? Ella también preguntó. Todavía estaba intentando, intentando desesperadamente, comprender la condición de la niña. Pero fue en vano. Sin el dragón, ¿no debería estar más preocupada por el destino de su madre? Ese es exactamente el problema, Lefilla. La cabeza de todos se giró hacia el fondo del pasillo. Finn encontró la mirada de su familia con una expresión cansada. Ahora que el dragón negro de un ojo está muerto, Aiz ha perdido su única pista y la esperanza de llegar a su madre, explicó el pálido rubio, mordiéndose un poco el pulgar mientras su mente se volvía loca con especulaciones. Ya no tiene ese pequeño hilo de esperanza al que se había aferrado durante los últimos ocho años. Su único rayo de esperanza se ha ido, y no hay nadie que pueda decir lo que le pasó a su madre. El sentimiento de derrota e impotencia que siente este sentimiento debe ser devastador para ella. Ribery a sintió con tristeza. He tratado con Aiz desde que era una niña, admitió. En aquel entonces, ella estaba tan vacía y obsesionada con su deseo de venganza que apenas hablaba. Me tomó mucho tiempo y esfuerzo por mi parte, por parte de todos, simplemente hacer que se abriera a nosotros. Su deseo de salvar a su madre fue lo último que evitó que su mente se desmoronara debido a su corta edad. Y ahora, se le ha negado su tan esperada venganza, suspiró Gareth, sacudiendo la cabeza con frustración. De hecho, no se trata de una cuestión sencilla que pueda resolverse rápidamente. No era algo que pudiera solucionarse fácilmente, a pesar de lo que muchos creían. Y ahora, y todo el mundo empezaba a darse cuenta poco a poco más y más a cada segundo. No era una simple cuestión de deseos y sueños. Matar al dragón y rescatar a su madre era más que un simple deseo para Aiz. Era más que un objetivo egoísta. Era más que un deseo de venganza. Fue su impulso. Su combustible. El objetivo de toda su vida. Durante todo este tiempo, durante los últimos ocho años de su vida, toda la mente y el cuerpo de Aiz habían sido entrenados y enfocados precisamente por ese deseo decidido. Para vengar a sus padres, matar a la bestia y rescatar a su madre. Ese deseo simple pero imposible lo significaba todo para ella. Matar al dragón y rescatar a su madre significaba más para ella de lo que todos, literalmente todos, podrían esperar entender. Era el núcleo de su persona. El impulso dentro de sus venas. El combustible que bombea su corazón. Ese deseo decidido era lo único que le había permitido luchar y fortalecerse. Aiz se había entrenado, implacablemente, para eso. Durante toda su vida no había hecho nada más que entrenar, luchar y matar, todo eso para volverse más y más fuerte. Para volverse lo suficientemente poderoso como para matar al dragón que le quitó todo. Para recuperar lo que había perdido a causa de ese monstruo. Y ahora ese monstruo estaba muerto. Y no fue ella quien lo mató para siempre. El objetivo de su vida se había hecho añicos antes de que pudiera siquiera esperar cumplirlo. Por supuesto, esto no podría ser fácil de aceptar para ella. Tiona puso una mano sobre el hombro de Lefilla. ¿Es, no hay posibilidad de encontrar a la madre de Aiz a pesar de eso? Preguntó, su voz más baja de lo habitual. Incluso la tonta amazona sabía que se trataba de un asunto muy, muy delicado. Finn negó con la cabeza. Según los emisarios enviados por el gremio, el cuerpo del dragón todavía estaba intacto cuando lo encontraron fuera de la ciudad de Préblica, informó con tono concentrado. No había rastros de vida cerca de su cadáver, excepto un charco de sangre humana junto a la cabeza. Quien tuvo la mala suerte de estar cerca de él debió haber muerto. Eso es al menos lo que decían los informes. P. Pero eso no significa que la madre de Aizsan no pueda estar viva, intentó Lefilla de nuevo. No hay manera de demostrar su supervivencia o su desaparición, ni siquiera para los dioses, la interrumpió Braver, suave pero con fuerza. Lo que sí es seguro, sin embargo, es que no había ningún rastro de la madre de ahí cerca del cuerpo. Un espíritu no dejaría rastro al desaparecer, así que no hay nada que podamos hacer para estar completamente seguros de eso. Por mucho que duela si lo admito, las posibilidades de descubrir lo que le pasó son infinitamente escasas. La temperatura en la habitación bajó varios grados. Finn continuó hablando para romper ese insoportable silencio. Dicho esto, según los testigos presenciales, el dragón mostraba claramente una herida en el ojo, como si le hubieran clavado una espada en el interior del cráneo, informó, tratando de distraer su mente. Es muy probable que esa sea la razón detrás de su desaparición. Alguien estaba luchando contra la bestia, y de alguna manera logró matarla por un golpe de suerte. Pero quienquiera que fuera, es muy poco probable que haya logrado sobrevivir. El dragón ya sea los devoró, o redujo su cuerpo a cenizas. Loki giró su cabeza hacia él. Acabas de decir que había un charco de sangre al lado. Señaló, confundida. Un charco de sangre sin cuerpo, reconoció Finn asintiendo. Lo que solo podría significar dos cosas. O el que mató a la bestia está perdido para nosotros, o han logrado sobrevivir, susurró Raúl, abriendo mucho los ojos. Al escuchar esas palabras, todos se dieron cuenta. Ribería, Garet, Bete, Lefilla, Tiona, Tione e incluso la propia Loki abrieron mucho los ojos, sacudiéndose con sus cuerpos y temblando, mientras un escalofrío recorrió sus espinas. Tione miró fijamente a su amado Payum con la boca abierta. C. Capitán, no me digas que estás diciendo. A fin de himne cerró los ojos y se cruzó de brazos. No hay manera de saberlo con certeza, pero debemos tener esa posibilidad en mente, fue todo lo que dijo el Braver, mirando su pulgar que de repente había comenzado a palpitar por alguna razón. El mundo entero ha estado tan ocupado celebrando la muerte del dragón que todos olvidaron hacer una pausa y preguntarse quién realmente lo mató. Y creo que es hora de que empecemos a reflexionar sobre esa pregunta si queremos aprender algo sobre la madre de Aiz y su destino. A pesar de su rostro exhausto, Ribería le lanzó al capitán una mirada de reojo. ¿Crees que la persona que lo mató está viva? Preguntó, incapaz de creerlo. Fue una declaración más que una pregunta. Sin embargo, para sorpresa del alto elfo y el resto de la familia, el pálido rubio negó con la cabeza. Personalmente, no lo creo, respondió con el ceño serio. Si ese fuera el caso, ¿entonces por qué nadie se ha responsabilizado por su muerte hasta ahora? No hay manera de que un aventurero no desee ser reconocido por tal hazaña, sin importar su raza y origen. Es simplemente demasiado absurdo creer. Loki, Gareth y Ribería compartieron el mismo pensamiento. Puedo sentir un y sin embargo, viniendo, y sin embargo, como era de esperar, conocían demasiado bien a su capitán. Algo dentro de mí me dice que tenga en cuenta esa posibilidad. No sé cómo explicarlo, pero creo que lo mejor sería que consideráramos esa opción a pesar de todo. Para tenerlo en cuenta, al menos. Admitió Finn, bajando la mirada hacia la mesa. Lefilla todavía se mostraba escéptica. ¿Pero por qué dice eso, capitán? Finn se quedó mirando su pulgar palpitante, compartiendo una mirada silenciosa con Loki. Solo una corazonada, fue todo lo que respondió. Luego, negó con la cabeza y decidió descartar esa discusión antes de que una migraña comenzara a asaltarlo. Pero creo que es mejor para nosotros dejarlo aquí, por ahora. Tiona, Tione. Ustedes dos tomarán el papel de Ribería para controlar a Aiz durante la noche. Al menos, asegúrese de que pueda conciliar el sueño. Sí, capitán. Ambos respondieron al unísono. Ribería le lanzó una mirada. No, lo haré, comenzó a decir con tono exhausto. Era extremadamente preocupante ver el flequillo oscuro bajo sus ojos. Sabes que Aiz no dejará que nadie entre a su habitación junto a M, no me importa. No estás en condiciones de seguir quedándote a su lado. Ve a descansar por la noche y asegúrate de dormir también. Es una orden, ordenó Finn con un tono solemne, obligándola a ceder. Uno por uno, todos comenzaron a salir de la habitación sin pronunciar una sola palabra, y una vez más Finn se resignó al deber de consolar a un angustiado y probablemente pronto borracho Loki por séptimo día consecutivo. Pero mientras salían de la habitación en silencio, todos compartían el mismo pensamiento. No importa si lo creían o no, no importa su preocupación por Aiz y su estado deprimido, y no importa su estado mental actual, después de escuchar las palabras de Braver, esa pregunta silenciosa pero inevitable comenzó a persistir dentro de su mente. Y lo admitieran o no, la totalidad de la familia Loki comenzó a reflexionar exactamente sobre la misma pregunta al mismo tiempo. ¿Quién mató al dragón negro de un ojo? Hera se desplomó junto a ella en la cama. ¿Por qué? Ella preguntó. ¿Por qué tiene que ser así? Su voz ya no era severa y fría. Al contrario, estaba lleno de lástima y tristeza. Honestamente, esa niña, ¿cómo puede ser tan terca con esto? Mettería permaneció en silencio, con la mirada fija fuera de la ventana. ¿Qué pasa con el niño? ¿A ella no le importa su bienestar? La diosa continuó despotricando, incrédula. La mujer no supo qué decir. ¿Había algo que pudiera decir para justificar la elección de su hermana? Ella exhaló un suspiro. La reacción de Hera fue un fuerte gemido. Ciudad mazmorra de Riviera, piso 18. Haríen exhaló un suspiro de cansancio. Con esto, son 26, murmuró, colocando un saco de cuero grande y considerablemente pesado en el suelo. Una semana había pasado bastante rápido. Al contrario de lo que esperaba, los últimos siete días habían sido menos aburridos e interminables de lo que Haríen había pensado anteriormente. Repetitivo, claro, pero no aburrido. Después de todo, desde que había sido teletransportado a este lugar en contra de su voluntad, para el joven los días dentro del calabozo habían sido una sucesión agitada de cazar, luchar y matar monstruos entre los pisos medios y los pisos inferiores, seguidos por su tiempo de descanso. Lo pasó con los shenos y algunos entrenamientos ocasionales con Lido. Habían sido una sucesión de días muy ocupados para él, y el tiempo había pasado más rápido de lo esperado debido a eso. De hecho, Lido y los shenos habían jugado un papel crucial para evitar su aburrimiento durante este período de confinamiento dentro del calabozo. Para Haríen, su presencia había sido una experiencia muy placentera, a pesar de las adversidades. Todos los días había pasado tiempo con ellos, compartido comidas con ellos, hablado con ellos, y cuanto más tiempo había pasado con ellos, más había comenzado a verlos bajo una nueva luz. Porque a pesar de su apariencia, esos monstruos inteligentes realmente se comportaban y actuaban como seres humanos de principio a fin. Hablaron con él, se rieron con él y compartieron con él todas las historias sobre sus experiencias y luchas anteriores con sonrisas en sus rostros y emociones brillando dentro de sus ojos. Había sido algo extraordinario de presenciar para el joven. Sí, compartieron todo con él, mostrando un entusiasmo entusiasta que se debía al hecho de que finalmente pudieron pasar tiempo con un humano durante tanto tiempo. Después de todo, la presencia de Haríen había sido una experiencia nueva incluso para ellos. Y Wiene y los Xenos más jóvenes estaban muy emocionados por eso. No le sucedía a menudo pasar tanto tiempo con un humano, siendo Fels la única excepción, pero nuevamente, ya no era exactamente un humano. Por lo tanto, para ser honesto, Haríen tenía que admitir que estos últimos siete días habían sido una experiencia interesante para él. Casi de manera divertida. Lido, Wiene y los Xenos habían resultado ser una compañía bastante amigable y agradable, y a pesar de sus extrañas miradas y los ocasionales comentarios sarcásticos de algunos de ellos, Gross era el ejemplo principal, el joven cazador de dragones realmente había disfrutado de su presencia y compañía durante su estancia forzada dentro del calabozo. Sus días habrían sido mucho más aburridos sin ellos. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, Haríen poco a poco se había encariñado con el comportamiento infantil y alegre de Wiene. Tanto es así que sinceramente había comenzado a disfrutar del tiempo que el pequeño Boivre siempre había querido pasar con él. Incluso si su interés en él se debía sólo a su curiosidad infantil y su aparente parecido concierto, aventurero que ella conocía. Pero, sinceramente, Haríen no quería pensar en eso ahora. Además de eso, ser el único ser humano dentro de una mazmorra vacía tenía sus ventajas. Como no había aventureros dentro del laberinto debido a las festividades que tenían lugar en la superficie, el joven había tenido todo el tiempo y espacio que necesitaba para cazar monstruos durante los últimos días, y esta peculiar situación fácilmente le había permitido liberarse por completo. Sus habilidades y poderes durante sus sesiones de caza. Y, oh vaya, Haríen había disfrutado eso. Lo había disfrutado demasiado, para ser honesto. Excepto por el tiempo que pasaba con los shenos durante las comidas y el tiempo de dormir, el joven había centrado sus esfuerzos por completo en cazar y matar monstruos. Todos los monstruos que pudo encontrar. Y esa había sido una experiencia que me distrajo mucho y que nos hizo perder el tiempo. Pájaros de fuego, bugbears, voluibres, mosujés, iguazús, sirens, sin importar la raza de los monstruos y el piso en el que se encontraban, el joven de cabello blanco ceniciento había cazado y matado a todas las bestias que pudo encontrar. Cada día. Sin escalas. Sin descanso. Mientras tuviera la fuerza para seguir adelante, seguiría y seguiría sin pestañear. Y después de presenciar su continuo ir y venir de una matanza a otra, incluso los shenos y los sagefels quedaron atónitos por la demostración de fuerza y habilidades de Haríen. Nunca habían visto ni oído hablar de un aventurero que pudiera seguir luchando durante tanto tiempo sin un solo día de descanso completo. Pero no es que Haríen no pudiera entender su sorpresa. Después de todo, seguir un régimen tan extenuante habría sido imposible para casi cualquiera. Pasar siete días completos matando hordas y hordas de monstruos en los pisos inferiores, solo, habría sido una actividad extremadamente ardua y agotadora incluso para la mayoría de los aventureros poderosos, así que sabía que su sorpresa era legítima y comprensible. Si no hubiera sido por su peculiar condición y habilidades, nunca habría podido lograr tal hazaña solo. Por esta razón, por muy molesto que fuera, Haríen no podía culpar a los shenos y fels por su incredulidad. Literalmente no había hecho nada más que matar, matar y matar durante los últimos siete días seguidos, cazando a todos los monstruos y bestias que acechaban dentro del laberinto gracias a sus habilidades y poderes. Incluso el llamado Monster Rex, los monstruos más peligrosos que aparecían en pisos específicos después de un cierto intervalo de tiempo, no se había librado de su juerga de caza. De hecho, por absurdo que pareciera, Haríen había matado a Amisbaena, el monstruo Rex del piso 27, apenas dos días antes, y ahora, en su séptimo día, para gran incredulidad de los demás, acababa de regresar a Rivirá una vez más, después de haber matado también al Goliat en el piso 17, quien también había reaparecido después de haber sido derrotado hace dos semanas por la gente de Rivirá, y colocando su vigésimo sexto saco de cuero a la entrada del pueblo vacío. Un saco de cuero que, al igual que los otros 25 que había dejado en manos de Celts y los Xenos, estaba lleno hasta el borde con piedras mágicas y objetos recogidos de los innumerables monstruos que había matado durante sus pequeñas y continuas expediciones. Los Xenos no podían creer lo que estaban presenciando. No puedo creerlo, susurró Rai, mirándolo con los ojos muy abiertos mientras regresaba de su última expedición. Realmente lo hiciste de nuevo. El asesino de dragones ignoró la expresión de asombro de la sirena y los Xenos, sin dedicarles una sola mirada. En cambio, suspiró y se sacudió el polvo con el rostro en blanco, observando cuidadosamente su cuerpo para asegurarse de que su nuevo atuendo no hubiera recibido daños durante la batalla anterior. Después de haber estado atrapado dentro de la mazmorra durante casi una semana entera, el joven que había matado al rey de los monstruos se había visto obligado a deshacerse de su armadura y ropa anteriores, ya que habían quedado completamente arruinadas durante la lucha contra el dragón negro. Por esa razón, no había tenido más opción que pedir prestada, sin mencionar robar, una nueva armadura de la única tienda de ropa en la ciudad actualmente abandonada de Riviera. Una armadura para la que había dejado unos cuantos miles de valis en el mostrador vacío, gracias a Fels que había accedido a prestarle algo de dinero por lástima. Ahora, Arjen vestía una armadura gris azulada hecha de cuero con cierre de botón oculto y mangas largas, junto con un cuello de piel desmontable hecho con la piel de un almiraj negro, que aparentemente era un monstruo extremadamente raro. También vestía pantalones negros y botas grises, junto con guantes oscuros en las manos y una espada plateada, su fiel compañero Gurtan, atada a su espalda. Ahora parecía un aventurero de pleno derecho, incluso si no se consideraba tal a pesar de sus habilidades y poderes. Lido, Gross y los demás lo miraron con los ojos entrecerrados, mientras el niño seguía sacudiéndose el polvo sin ninguna preocupación en el mundo. A pesar del silencio atónito alrededor, todo el grupo de Xenos junto con Fels suspiró mientras Wiene corrió hacia adelante de repente y se movió para abrazar a Arjen con una gran sonrisa en sus labios, a lo que el chico respondió dándole palmaditas en la cabeza. De todos los miembros del grupo, la única que no sospechaba de él era la pequeña Boivre, debido a su corta edad y al hecho de que Arjen se parecía a Bel. O era eso, o a ella no le importaban sus poderes por alguna razón. Gross resopló con expresión dura. ¿Y entonces? ¿También mataste al Goliath? Le preguntó directamente, expresando la pregunta que permanecía en la mente de todos. El joven lanzó una mirada aburrida en dirección a la gárgola. Sí, fue su breve y concisa respuesta. Y lo hiciste, sola. Let a su vez exclamó, absolutamente atónito. Entre todos los Xenos del grupo, el duende era el que todavía no podía comprender completamente el hecho de que el joven que habían salvado ni siquiera siete días antes era en realidad un aventurero extremadamente hábil y poderoso. No podía imaginar cómo era posible algo así. Arjen se volvió hacia ellos esta vez, haciendo todo lo posible para evitar que su frente se moviera. Ni siquiera necesitaba usar sus habilidades divinas para sentir la incredulidad y la sospecha flotando en el aire. Dejen de actuar tan sorprendidos. Ha pasado una semana entera. Ustedes ya deberían haberse dado cuenta de que no soy débil en este momento, habló con un tono poco impresionado, moviéndose para revisar las piedras mágicas dentro de los sacos de cuero que había reunido. La entrada del pueblo. La mirada de Celts pareció perforarle la cabeza. Lo cual era sorprendente, viniendo de un esqueleto sin ojos. No débil no es la expresión que usaría, Arjen, respondió con sarcasmo, cruzándose de brazos con un movimiento solemne. Sabía que el misterioso sin rostro era considerado un poderoso aventurero hace siete años, pero no esperaba que fueras tan poderoso, Dios mío, esto es simplemente ridículo. Casi resoplo divertido. Casi. En aquel entonces, figuraba como aventurero de nivel cuatro, admitió Arjen con tono aburrido. Por una vez, decía la verdad con su declaración. Aunque no estaba asociado con el gremio de ninguna manera, todavía me incluyeron entre sus filas incluso sin saber mi identidad y la familia de la que era. Fue una elección hecha por necesidad, ya que necesitaban toda la ayuda que pudieran conseguir para luchar contra Evilus durante esos tiempos oscuros. Celts se acercó al joven. El mago vestido de negro que servía como mano derecha de Ouranos lo observó con evidente interés. Pero tus últimas demostraciones muestran que ahora estás incluso más allá de ese nivel. Un aventurero de nivel cuatro no sería capaz de matar a dos Monster Rex por sí solo, sin mencionar derrotar a todos los monstruos entre los pisos 17 y 29, dijo. Habló con convicción. Para ser honesto, no creo que nadie sea capaz de lograr lo que tú hiciste. Quizás Othar podría, pero nadie más. Los Xenos abrieron mucho los ojos en estado de shock al escuchar eso, mientras que Arjen permaneció completamente quieto e imperturbable. ¿Entonces estás diciendo que es al menos de nivel 7? Lido exclamó con incredulidad, sus ojos de reptil se abrieron más allá de proporciones humanas. Con razón no pude ganar durante nuestras sesiones de sparring. ¿Te estuviste burlando de mí todo el tiempo, no? Ocultando tu verdadera fuerza sin decir nada. El joven suspiró ante el arrebato del hombre lagarto. Ya podía sentir que se avecinaba una migraña. Relájate, ¿quieres? No soy un nivel 7, respondió con un movimiento cansado de la cabeza. Ignoró descaradamente las miradas en blanco de todos mientras regresaba para acariciar la cabeza de Uyene. Y tampoco me estaba burlando de ti, Lido. Oculté mi fuerza, pero no porque te estuviera subestimando. Lo hice inconscientemente, ya que en realidad no estoy acostumbrado a luchar y entrenar contra otros. No soy un aventurero, ¿recuerdas eso? Una vez más, no estaba exactamente mintiendo con sus palabras. No era un nivel 7, ni era un aventurero a pesar de su fuerza y habilidades. Para ser completamente honesto, de hecho, no tenía ningún nivel. Sus poderes y fuerza actuales no estaban relacionados con un falna o la bendición de un dios, sino que eran simplemente intrínsecos a él, relacionados con su propia existencia peculiar. En otras palabras, estaba en su naturaleza. Algo intrínseco dentro de su alma y existencia en lugar de su cuerpo y potencial. Después de todo, ni siquiera podía ser bendecido por un dios. Le era imposible recibir una falna debido a su naturaleza, y cierta vieja bruja con la que había pasado los primeros 11 años de su vida se había sentido extremadamente molesta por esto. Sin embargo, no importa cuánto odiara y odiara a Aria en su condición, no había nada que pudiera hacer al respecto. Como ser que no era ni humano ni divino, y al mismo tiempo ambos, las bendiciones y poderes de los dioses no tuvieron ningún efecto sobre él. O, al menos, no del mismo modo que funcionaban con otros mortales. En consecuencia, su fuerza y sus habilidades tampoco podían examinarse ni juzgarse mediante estándares y creencias comunes. Su cuerpo y su existencia eran cosas que iban más allá del concepto de nivelación y humanidad, en otras palabras. No era un ser ordinario en absoluto. Pero, lamentablemente, nunca pudo decir eso en voz alta. Ni siquiera bajo amenaza. Gross resopló abiertamente ante su explicación. Como si... Tu fuerza y habilidades son demasiado obvias para ser ignoradas. Un humano normal nunca podría poseer tales poderes sin ser un aventurero, replicó con un gruñido. Tengo una falna en la espalda, mintió Arian, cerrando los ojos. Pero eso no me convierte en lo que crees que soy. Poseer fuerza y habilidades no es todo lo que se necesita para ser un aventurero. Si dices eso, ¿en qué nivel estás? ¿Y a qué familia perteneces? Exigió Gross, sin siquiera molestarse en ocultar sus sospechas con esas preguntas directas. La única respuesta que recibió fue el silencio. Sin embargo, antes de que alguien pudiera hablar más, sucedió algo. ¡Ey! Wiene se volvió hacia el grupo con una mirada furiosa al escuchar y ver el tono sospechoso de todos. Dejen de intimidar a Arian, malvados. Lo pondrán triste antes de que se vaya. Gritó con tono disgustado, yendo en defensa del chico y colocándose entre Arian y los shenos con las manos en las caderas y un puchero infantil, pero lindo, en el rostro. Arian la miró con silenciosa diversión mientras todos vacilaban bajo la mirada de Wiene, incluso Gross. Una vez más, la pequeña e ingenua Boivre había acudido en su rescate sólo porque le gustaba. Y una vez más, el astuto y astuto humano iba a explotar eso a su favor. ¡Ah, Viena! ¡Bendita su alma! ¡Así es, niña! Tus amigos son unos matones horribles, se lamentó con un tono, falso, dolido, arrodillándose junto a ella y haciendo su mejor imitación de un niño asustado y sombrío. Siempre me están lastimando con preguntas malas y tratando de entrometerse en mis propios asuntos. Estoy muy, muy triste en este momento, el niño monstruo lo abrazó con fuerza. No te preocupes. Te protegeré de esos grandes malvados. Declaró mientras lo rodeaba con sus brazos, lanzando una mirada furiosa hacia Fels, Gross y los demás. El tonto sabio y los shenos sudaban por sus travesuras. Ray exhaló un suspiro y sacudió la cabeza con exasperación. ¡Wiene, eres demasiado crédula para tu propio bien, deja de decirnos cosas tan malas, matón! La sirena retrocedió como si visiblemente la hubieran aboceteado. ¡Bebé Bully! Gritó estupefacta. Está bien, está bien, ya es suficiente, Lido decidió detener esto antes de que la situación pudiera empeorar, poniéndose una mano sobre la cabeza con una expresión cansada. El hombre lagarto luchó duro para mantener su rostro neutral cuando vio la sonrisa diabólica de Arien detrás del hombro de Wiene. Si quieres guardar tus secretos, está bien. Solo teníamos curiosidad por ti. El joven volvió serio en un instante. Todo el mundo tiene secretos, Lido. Ustedes deberían saber lo mejor que nadie, dijo, e interiormente asintió con alivio cuando vio que todos se estremecían un poco. Especialmente Fels. Sé que me has salvado la vida, y estoy agradecido por eso. Pero no estoy obligado a revelar todo sobre mí por eso. Ya prometí mantener tu existencia en secreto como pago de mi deuda. Y voy a cumplir mi palabra. No hay necesidad de sospechar tanto todo el tiempo. El silencio volvió a reinar una vez más después de su declaración, y Arien dejó que sus palabras se hundieran profundamente por un momento mientras permanecía quieto y mantenía sus ojos enfocados en todos con una expresión seria. Hasta que, después de lo que pareció una eternidad, todos finalmente asintieron ante sus palabras, aunque un poco de mala gana. Finalmente, Fels dio un paso adelante. No sospechamos de ti, Arien. Solo tenemos curiosidad, decidió explicar en voz baja, tratando de levantar el ánimo. Solo hay un puñado de aventureros en todo horario que podrían limpiar todos los pisos medio e inferior de la mazmorra por su cuenta, así que no podemos evitar sorprendernos por tus habilidades. No sabíamos que había alguien fuera del ciudad que poseía tanta fuerza. Especialmente alguien que afirma que no es un aventurero. Bueno, tenía sentido. No se equivocó en eso. Y Arien pudo detectar claramente la honestidad dentro de las palabras de Fels. Sí. Era lógico que razonaran de esa manera. Su curiosidad estaba bien fundada y Arien lo sabía muy bien. Pero desafortunadamente para ellos, él no cedió al respecto. Sus secretos eran demasiado importantes para él y no tenía intención de revelar su existencia, su verdad, al mundo. Hacer algo así no solo pondría en peligro a Arien y llamaría la atención de todos sobre su presencia, sino que también podría poner en peligro a otras personas. Por esta razón, tenía que guardar sus secretos para sí mismo, sin importar cuánto los shenos honestamente desearan conocerlo por sincera curiosidad. Después de todo, era mejor no decir algunas cosas. Había verdades ocultas que simplemente no podían revelarse abiertamente por el bien del mundo. Y era mejor así. De hecho, eres mucho más fuerte de lo que esperábamos, habló Ray también con su voz suave y serena. Creo que solo Asterios podría igualarte entre nuestras filas. Eso hizo que Arien se detuviera. Ya había escuchado ese nombre antes. ¿Asterios? ¿Te refieres al minotauro negro que me mencionaste tantas veces antes? Les preguntó, desconcertado. Los shenos asintieron con la cabeza. Correcto. Es el más fuerte de nuestro grupo, y el gremio lo ha catalogado como un monstruo de nivel 7, le explicó Lido con un tono ligeramente celoso, rascándose la cabeza con frustración. Pero a pesar de todos sus poderes, es un poco raro. Generalmente prefiere quedarse solo y siempre pasa su tiempo entrenando sin parar para volverse aún más fuerte. Es lamentable que no hayas podido conocerlo. Realmente. Todavía está entrenando dentro de los pisos profundos, y dudo que regrese con nosotros pronto. Arien reflexionó sobre la noticia con el ceño serio. Bien bien. Eso sí que es interesante, reflexionó intrigado. Un minotauro que es tan fuerte como un aventurero de nivel 7, ¿eh? En su opinión, eso no era algo que pudiera pasarse por alto fácilmente. Después de todo, era extremadamente raro escuchar acerca de una persona o un monstruo que fuera tan fuerte como el famoso Ocar. Y a pesar de su naturaleza divina y sus poderes, ni siquiera Arien estaba seguro de si su fuerza actual podría igualar a la del capitán de la familia Freya. Pero escuchar que había alguien más que podía competir con el llamado rey, de hecho, hubiera sido interesante conocer a este Asterios cara a cara. Pero qué fastidio. Cear, la arpía roja con rostro joven, agitó sus alas en el aire mientras de repente volaba cerca de él. ¿Estás realmente seguro de que no eres un aventurero? Le preguntó de nuevo, sacándolo de sus pensamientos. Arien negó con la cabeza. Nuevamente. Solo porque sea poderoso no significa que sea un aventurero, repitió, tratando de no sonar demasiado pedante. Tengo experiencia con la mazmorra, pero no me considero tal porque nunca quise vivir este tipo de vida. Limpiar la mazmorra y ganarme la vida con ella no me interesa, ni tengo la intención de hacerlo. Hacerlo en el futuro. Vine aquí simplemente porque tengo una tarea que cumplir, y tuve la mala suerte de permanecer atrapado dentro del laberinto en el peor momento posible. Nada más, nada menos. Fels inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Entonces realmente no deseas convertirte en un aventurero a pesar de tu fuerza? Pregunto. Al verlo negar con la cabeza, suspiró. Una lástima. Con tus poderes y habilidades, la misión para limpiar la mazmorra seguramente se lograría mucho antes. Ahora que el dragón se ha ido, esa es la única misión que queda en manos de la humanidad, y tu ayuda podría ayudar a los Xenos a alcanzar su sueño de vivir en la superficie antes. Arien no se dejaría engañar por sus palabras. Ya cuentas con la ayuda de algunas familias para eso. Estoy seguro de que serán suficientes, suspiró, sacudiendo la cabeza mientras el sabio bajaba su cabeza encapuchada con decepción. Además, no voy a quedarme en horario por mucho tiempo. Este lugar no tiene nada que me interese, y ya lo dejé una vez por eso. Tan pronto como termine mi tarea, me iré nuevamente. Eso es mi intención. A pesar de su mejor juicio, Arien tuvo que admitir que se sintió un poco mal cuando vio la expresión de bien e hirido caer un poco después de sus palabras. Sin embargo, el hombre lagarto se recuperó pronto y aceptó su decisión con una sonrisa. Está bien, si eso es lo que has decidido, entonces lo dejaremos así, dijo con un tono ligero. No es que podamos entrometernos en la vida de otras personas. El solo hecho de haber conocido a otro ser humano que pueda aceptarnos nos ha dado un poco más de esperanza. Eso es más que suficiente para nosotros. Arien se relajó y compartió una pequeña sonrisa con él. Incluso los demás parecieron aceptar bien su decisión. Gracias. Pero incluso si no los ayudaré directamente, todavía los alentaré desde lejos. Realmente espero que ustedes puedan lograr su sueño algún día, les dijo con una voz sincera, disparando. Una mirada en dirección a todos. Una vez más, todos sonrieron y asintieron en silencio. Por primera vez, la sospecha y la tensión anteriores finalmente desaparecieron del aire. Es decir, hasta que la mano de Wayne tiró suavemente de la manga de Arien. El joven giró hacia su derecha, solo para encontrarse con el rostro abatido de la bohibre, con los ojos vacilantes y llenos de tristeza y decepción. Parecía tan triste que incluso una persona directa y distante como él no pudo evitar estremecerse un poco. Arien, si te vas, ¿eso significa que no te volveremos a ver? Su pregunta permaneció en el aire, llena de tanta tristeza y decepción que todos, y me refiero a todos, hicieron una mueca y comenzaron a entrar en pánico. Después de todo, cuando hizo esa pregunta en voz alta, sonó tan pequeña, tan triste, que nadie podía permanecer indiferente a la tristeza que había en su voz. Ni siquiera Gross y Fells. Demonios, incluso Arien se estremeció físicamente como si sus palabras lo hubieran apuñalado en el corazón a pesar de su mente fría y distante. ¡Oig, eso no fue justo! Fue un golpe bajo, gimió dentro de su cabeza. Al final, respiró hondo y se armó de valor. Yo, no lo sé, Wiene, admitió en voz baja. Se arrodilló en el suelo una vez más, alcanzando el nivel de sus ojos y mirando fijamente su sorbe sámbar. Tal vez lo haremos, o tal vez no. Ni siquiera yo puedo decir qué va a pasar en el futuro. Pero si te sirve de consuelo, puedo prometer que volveré y te comprobaré nuevamente antes de irme. La ciudad. Si ustedes quieren que lo haga, por supuesto. Sus ojos llorosos se encontraron con los de él. En realidad, ella sollozó. Arien asintió con cara seria y el corazón gritando. No sabía por qué le estaba diciendo esas palabras. Él tampoco sabía por qué estaba reaccionando así. Sus labios se movían antes de que su mente pudiera realmente procesar lo que estaba diciendo. Pero por una vez, no le importó en lo más mínimo. Al parecer, era débil con los niños. Sí. Wiene asintió mientras luchaba por mantenerse fuerte. Entonces, me gustaría eso. Me gustaría verte de nuevo antes de que te vayas, Arien, dijo con una sonrisa esperanzada. El joven de cabello blanco ceniza gimió por dentro. Maldita sea. ¿Por qué este bolivre es tan irritantemente adorable? Por fuera, en cambio, habló con tono serio. Está bien. Entonces es una promesa, maldijo asintiendo, acariciando su cabeza por última vez. El humano y el bolivre compartieron una pequeña sonrisa. Pasaron unos momentos de silencio. Hasta que, Fels comenzó a alejarse del grupo con paso lento. Deberíamos irnos ahora, le habló a Arien y a los demás con un tono igualmente serio, mirando alrededor del piso vacío de la mazmorra y la ciudad abandonada de Riviera que se encontraba justo detrás de sus espaldas. La mazmorra se abrirá en unas pocas horas. Sería mejor para nosotros llegar al pasaje secreto de Cunosos antes de que la gente comience a asaltar el laberinto. Desde allí, me aseguraré de que puedas llegar al gremio sin que te vean, Arien. Si todo va bien, podrás salir del calabozo en unas horas. El joven entrecerró sus ojos grises. Una determinación de acero brilló en su mirada. Por fin, se alegró por dentro. Muy bien. Entonces movámonos, dijo en voz alta. Pero Rai lo detuvo justo antes de que todos pudieran empezar a irse. Solo una cosa, ¿qué vas a hacer con todos estos? Le preguntó la sirena de la nada, inclinando su cabeza en dirección a los 26 sacos llenos de piedras mágicas y objetos de entrega. ¿Por qué necesitas que los llevemos a la superficie? Arien arqueó una ceja ante su pregunta. ¿No es obvio? Voy a cambiarlos por valis en el gremio, respondió, como si fuera una conclusión inevitable. Además, dos de esos sacos son para ustedes. Pueden llevárselos después de que me vaya, explicó con un tono inexpresivo. Al ver los rostros desconcertados y confundidos de los llenos, suspiró y señaló los sacos más grandes entre la pila. Ustedes se vuelven más fuertes al comer piedras mágicas, ¿verdad? Estoy seguro de que serán útiles entonces, decidió explicar con alegría. Así que siéntete libre de tomar esas piedras y usarlas para ti. Considéralo una especie de pago de mi parte. Una pequeña muestra de gratitud por salvarme la vida. Lido y los demás compartieron una sonrisa emocionada ante sus palabras. Los llenos más jóvenes comenzaron a rugir y saltar de alegría, y Arien los vio regocijarse y saltar con una pequeña sonrisa de diversión. Bueno, gracias, ¿pero por qué planeas intercambiar tantas piedras y objetos? Led le preguntó en ese momento, sonando genuinamente confundido mientras él y los otros llenos comenzaban a levantar los sacos sobre sus hombros. El joven suspiró mientras tomaba cuatro sacos con sus manos. Cuando desperté aquí, me di cuenta de que de alguna manera había perdido todo el dinero que tenía conmigo, respondió con no poca frustración. No por primera vez, de repente sintió la necesidad de golpear a cierto espíritu en la cara florecer dentro de su mente. Después de todo, todo su dinero y pertenencias se habían quedado en la ciudad de Prévlica. Es por eso que fui a cazar todos los días. No fue solo porque quería pasar el tiempo, sino porque realmente necesito recuperar mi dinero. Si quiero quedarme en la ciudad hasta completar mi misión, necesitaré una cantidad decente de valis para alquilar una habitación al menos por unos días. También necesito devolverle a Fels la ropa que me compró. Ese fue mi razonamiento. Wiene parpadeó confundida mientras todos tarareaban en comprensión después de su explicación. ¿Arien, eres pobre? Preguntó, sonando genuinamente confundida e inocente con su pregunta. El movimiento de su ceja fue definitivamente divertido de ver para los senos. Fels se reía abiertamente bajo su ropa oscura, y Arien apretó el puño mientras su rostro se contraía por un segundo. La sonrisa que floreció en sus labios era todo menos complácida. Desafortunadamente, no puedo negarlo, admitió con los dientes apretados. Maldita seas, Aria. Solo tenías que teletransportarme aquí sin permitirme recoger mis cosas primero, gluñó dentro de su mente. Tienes suerte de que al menos pude recuperar mi espada. Si no fuera por eso y la ayuda de los senos, habría abandonado tu misión inmediatamente. Lido y Gros compartieron una mirada. Ya veo, eso es desafortunado, reflexionó el hombre lagarto con una gota de sudor. Fels giró su capucha oscura hacia Arien. ¿Pero cómo piensas intercambiar tantas piedras? Preguntó en ese momento, confundido. Dijiste que no eres un aventurero. Si eso es cierto, entonces significa que no estás afiliado al gremio ya que tu nombre no está registrado oficialmente en la lista de rango de aventureros. Y el gremio puede intercambiar artículos y piedras solo con aventureros. Que están oficialmente inscritos en los registros, señaló completamente serio. Sin embargo, para gran confusión del sabio, el joven se volvió hacia él con una sonrisa maliciosa. El mago encapuchado lo miró asombrado. Por eso esperaba que me hicieras un favor, sabio Fels, respondió con tono casual. Fels lo observó con mirada cansada. ¿Un favor? Él repitió. Arien Crané la sintió, sus ojos grises fijaron al antiguo mago con una mirada seria y poderosa. Quiero conocer a Ouranos. Alfia la miró larga y duramente. Sus ojos heterocromáticos parecían brillar en la oscuridad de la habitación. Si no fuera por la pequeña linterna de piedra mágica colocada sobre la mesita de noche, bien podrían haber estado parados en la oscuridad. El silencio era ensordecedor a su alrededor. Metería sabía que a su hermana le gustaba eso. ¿Estás realmente seguro? Le preguntó Alfia del silencio, por última vez. La hermana menor apretó los puños. Miró el redondo vientre de Alfia. Su rostro era una máscara de decisión decidida. Sí. Una vez más, no hubo dudas en su respuesta. Ni siquiera un rastro de duda dentro de su mente. Te lo advierto, hermana. Tu condición puede empeorar, habló Alfia con un tono frío, fijando a su hermana con una mirada poderosa. No, seguramente empeorará debido a esto. Criar a un niño no es tarea fácil. Tendrás que cuidarlo todos los días, todo el tiempo, a cualquier hora del día y de la noche, y no voy a hacerlo. Estaré allí para ayudarte con ello. Estoy preparado, fue todo lo que dijo el otro hermano. La mujer de cabello blanco ceniza entrecerró los ojos. Ambos sabemos que tu cuerpo no puede soportarlo, Metería. Erasama me ayudará, le aseguró su hermana, imperturbable. Si es por el niño, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Como deberías serlo tú también. Esas palabras quedaron sin decir. Metería no los pronunció abiertamente con sus labios, pero Alfia aún podía escuchar. El reproche de todos modos. Estaba escrito en los ojos de su hermana. En sus labios fruncidos. En la fría y resuelta mirada que ella estaba enviando en su dirección. Resonaba en el silencio de la habitación como un susurro cruel y decepcionado, lleno de veneno y disgusto. La mujer sintió que le empezaban a sudar las manos. ¿Por qué estás dispuesto a llegar tan lejos? Ella susurró. A pesar de su intento desesperado, no pudo detener el temblor de su voz mientras pronunciaba esa pregunta en voz alta. No sé si alguna vez sucederá, pero debes dejar esa determinación para más adelante. ¿Para un niño que en realidad será, qué? ¿Ser qué, Alfia? Metería la interrumpió con severidad. ¿Mío? ¿Es eso lo que estás tratando de decir? Una vez más, la hermana mayor se vio incapaz de replicar ante la fría mirada de su hermano menor. Su voz era inquietantemente fría, un marcado contraste en comparación con su habitual comportamiento amable y comprensivo. Incluso la decepción y el resentimiento en el rostro de Metería eran dolorosamente imposibles de pasar por alto. Y a pesar de su mejor juicio, Alfia se estaba dando cuenta de que era incapaz de soportarlos. Simplemente eran demasiado dolorosos, demasiado vergonzosos, para aceptarlos. Él es mío, hermana, habló la mujer más joven, fijando su rostro con una mirada solemne. Puede que no sea su madre biológica, pero ese niño es mío ahora. Desde el momento en que decidiste regalarlo, a nuestras espaldas, perdiste el derecho a considerarlo tuyo. Puede que seas tú quien lo cargue ahora mismo, pero el niño ya me pertenece. No hay nada que discutir. Los brazos de Alfia temblaban. Algo caliente, cruel y funesto burbujeaba dentro de su pecho. Deja de hablar así. Deja de tratarme como a un monstruo. Espetó, incapaz de soportarlo más. No tienes derecho a juzgarme, Metería. Solo porque tomé esa decisión, no significa que seas mejor que yo. ¿Qué sabes de mí, eh? ¿Te imaginas lo que estoy pasando? ¿Crees que pedí esto? Nunca dije eso, replicó su hermana, imperturbable. Fuiste tú quien decidió cerrarte, Alfia. Nunca dije que iba a ser fácil, pero sabes que me habría quedado a tu lado y te habría ayudado a seguir adelante sin importar nada. Sé que esto no era lo que erías, pero eso no significa que sea correcto. Ahora es demasiado tarde. Alfia apretó los dientes. Las lágrimas manchaban sus mejillas y labios. Nunca pedí esto, siseó con voz entrecortada. Metería nego con la cabeza, con los ojos pegados al redondo vientre de la mujer. El niño tampoco lo pidió. Ciudad laberinto de horario cámara de oraciones hacer clic. Hacer clic. Los pasos resonaron en las escaleras oscuras antes de hundirse en la oscuridad de abajo. Manteniendo su expresión neutral, Arien descendió las escaleras del pasaje secreto construido debajo de la sede del gremio con paso silencioso, siguiendo al mago Fels vestido de oscuro mientras lo conducía a través del pasaje subterráneo que conectaba la torre de Babel con la cámara de Uranos. Ahora que la mazmorra finalmente se había abierto nuevamente a los aventureros, Arien y Fels se habían separado de los Xenos dentro del laberinto artificial de Knossos. Y después de haber intercambiado un pequeño adiós con los monstruos inteligentes, los dos pronto se movieron para usar este pasaje secreto para salir de la mazmorra y salir lo antes posible antes de que el gremio o alguien más pudiera detectar su presencia. Sin embargo, aunque Arien no quería nada más que volver a ver la luz del sol después de una semana entera de haber estado atrapado dentro del laberinto, sabía que aún no era el momento de irse. Todavía necesitaba hacer una última cosa antes de poder finalmente abandonar la vida subterránea y llegar a la superficie nuevamente. Necesitaba hablar con Uranos, la deidad fundadora de Horario, el líder invisible del gremio y el dios que ofrecía oraciones al calabozo. Fels lo condujo por las escaleras en silencio, y Arien lo siguió con expresión seria. Al final de la escalera, finalmente llegaron al altar subterráneo después de cinco minutos de caminata, y Arien pronto se encontró entrando a una habitación amplia y vacía donde ardían cuatro antorchas y ofrecían la única fuente de luz. La cámara de piedra parecía un templo antiguo a sus ojos, y el joven de aire blanco ceniciento observó al único ocupante de la habitación con la mirada entrecerrada. Te lo traje, o Uranos, habló Fels con un tono serio, antes de alejarse de la habitación y desaparecer en las sombras. Arien Cranel y el dios mayor de la ciudad se miraron con los ojos entrecerrados. Hasta que, tras una eternidad de silencio, el joven finalmente decidió romper el hielo. Mucho tiempo sin verte, o Uranos, lo saludó con una pequeña reverencia, mostrando una sonrisa al viejo dios sentado encima de su gran trono de piedra en el centro del espacio sagrado. ¿Han pasado, qué, siete años? No has cambiado en absoluto, pero supongo que era de esperar. El tiempo y los años no son más que nociones inútiles para una deidad como tú. Sin rostro, respondió solemnemente el imponente dios con una voz profunda, la luz de las antorchas brillando en sus ojos azules. ¿Así que has regresado, eh? Miró desde su asiento al joven de cabello blanco ceniciento, que se había acercado sin preocupación ni miedo a pesar de saber muy bien que el dios que tenía delante no era alguien con quien meterse. Por favor, déjalo con ese apodo. Ya no uso una máscara, como puedes ver, lo despidió con un suspiro, sus ojos grises se entrecerraron mientras miraba a la deidad mayor con una mirada en blanco. Sé que Fels ya te informó todo lo que dije sobre mí, así que no hay necesidad de juegos infantiles. Solo llámame a Arjen y terminemos con esto. No estoy aquí para hablar del pasado. El rostro de Ouranos permaneció estoico a pesar de la flagrante falta de respeto que el otro mostraba en su presencia. ¿Por qué has regresado entonces? Preguntó en su lugar. Arjen colocó una mano en su cadera e inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. Créame, no tenía ninguna intención de regresar a este horrible lugar, explicó con voz vacía, sus ojos brillando con irritación por una fracción de segundo. Sin embargo, debido a algunos acontecimientos imprevistos, me ordenaron cumplir una misión y me vi obligado a regresar aquí en contra de mi voluntad. Eso lo resume bastante bien. Durante un largo rato, el silencio volvió a resonar en la cámara. El Dios Mayor miró fijamente a Arjen, larga y duramente. El joven le devolvió la mirada con el rostro en blanco. Al final, el silencio se rompió una vez más. Parece que nada ha cambiado, finalmente habló Ouranos después de un rato. Y cuando lo hizo, habló más para sí mismo que para el joven invitado que tenía delante. Al igual que hace siete años, no importa cuánto tiempo que mire, todavía me siento incapaz de entenderte. Ni siquiera puedo decir si estás mintiendo o diciendo la verdad cuando hablas, incluso ahora que lo has hecho. Te destapé la cara, reflexionó con tono serio. Arjen no reaccionó a su declaración, porque sabía que no era necesario. Después de todo, él ya estaba esperando esto. Era inevitable. Debido a su peculiar nacimiento y su doble naturaleza como ser humano y divino, su existencia era algo que ni siquiera los propios dioses podían entender y reconocer a pesar de ser, bueno, dioses. Sus poderes y aura no tuvieron ningún efecto sobre él debido a su propia naturaleza divina, y ni siquiera pudieron detectar si estaba mintiendo o diciendo la verdad con sus palabras debido a eso. A diferencia de los otros mortales que los dioses podían leer con una sola mirada, Arjen era una existencia que no podían leer en absoluto por mucho que lo intentaran. Por supuesto, lo mismo podría decirse de él también. Así como los dioses no podían leer a Arjen como los demás mortales, Arjen tampoco podía leer a los dioses. El joven era incapaz de detectar una mentira o una afirmación veraz cuando se enfrentaba a un dios o una diosa, y sus poderes y habilidades tampoco surtían efecto sobre ellos. Para dos entidades como ellos, enfrentarse era como mirarse en un espejo retorcido. Ninguno de los dos podía discernir la imagen completa del otro debido al cristal roto. Por lo tanto, no podían comprender completamente al otro y no lograban entenderse a pesar de su naturaleza similar, y sin embargo diferente. Fue simplemente un efecto inevitable. Y tanto Arjen como Ouranos eran conscientes de ello, ya que ya se habían conocido en el pasado. ¿Arien, quién eres realmente? Exigieron los dioses. El joven de cabello blanco ceniciento permaneció absolutamente imperturbable. —Eso es para que yo lo sepa, respondió con voz vacía, su mirada endureciéndose un poco bajo la poderosa mirada de Ouranos. —Sin embargo, te aseguro que estoy siendo honesto. No deseaba volver a tu maldita ciudad nunca más. —¿Es eso así? —Sí. No mentiría sobre algo como esto. Como dije, no tenía intención de regresar. Simplemente no podía decir que no a cierta solicitud, y por eso me encontré aquí a pesar de mi voluntad. —Explicó el joven con sarcasmo, su expresión era una máscara de impasibilidad neutral. Literalmente, añadió dentro de su mente. El dios Ouranos darareó durante unos segundos. —En ese caso, ¿puedes decirme cuál es tu tarea? Preguntó, directo y serio como siempre. Arjen resopló. —Si realmente quieres saberlo, me han obligado a aceptar el pedido de una mujer moribunda. Y vine aquí para cumplirlo, fue todo lo que dijo como respuesta. —¿Esa petición es? —presionó el dios. El cazador de dragones suspiró. —¿Él realmente no se movería de esto, eh? Aunque no es que no lo estuviera esperando. Para encontrar a cierta persona y entregarle un mensaje, respondió con molestia. A pesar de su aversión por los dioses, sabía que tenía que decir al menos eso delante de Urano. No tenía otra opción. Horario era la tapa del gran pozo que arrojaba monstruos sin César, y Ouranos, su dios fundador que ofrecía oraciones al calabozo, era a la vez la deidad más crucial de toda la ciudad y la piedra angular sobre la que descansaba todo el reino mortal. Si sus oraciones fueran interrumpidas, era muy posible que se produjera la destrucción de Horario. Por lo tanto, era mejor no enemistarse con un ser así, por mucho que odiara a los dioses y sus infinitos caprichos. Además, si decir la verdad podía ayudarle a lograr su objetivo antes, entonces no había necesidad de mantenerla en secreto. En realidad esperaba que pudieras guiarme en la dirección correcta, continuó Harien poco después, mirando al dios con una sonrisa divertida. Si me dices dónde puedo encontrar a la persona que estoy buscando, entonces podré cumplir mi misión y abandonar la ciudad antes. ¿No es lógico? Ouranos permaneció completamente imperturbable. Entonces déjame preguntarte, ¿qué pretendes traerle a Horario con tu presencia? Su pregunta resonó dentro de la Cámara del Trono durante lo que pareció ser una eternidad. Por su parte, sin embargo, el Cazador de Dragones respondió con la mayor calma que pudo. Nada, respondió, sin emociones. No tengo la intención de causar daño, ni cambio, ni nada por el estilo a esta ciudad y sus habitantes. Estoy aquí solo para cumplir mi misión, y luego me iré tan silenciosamente como regresé. Eso es lo que estoy planeando hacerlo. ¿Y qué pasa con los Xenos? Añadió rápidamente el dios, muy serio. Él se burló. Deja de hacerme perder el tiempo. Ya sabes la respuesta a eso, respondió, mirando directamente a sus ojos azules. Puede que Arian fuera joven, pero no era tonto. Sabía que Ouranos siempre estaba siguiendo el curso de los acontecimientos en la ciudad y la mazmorra a través de Roiman, el gremio y los demás en quienes confiaba. En consecuencia, ya se había enterado del encuentro de Arian con los Xenos y de su entendimiento mutuo a través de Celts también. Debajo de su expresión inmutable, el dios fundador era extremadamente astuto e informado sobre todo. Por lo tanto, no era necesario responder a una pregunta cuya respuesta ya conocía. Mantendría la verdad sobre los Xenos oculta al mundo, pero no los ayudaría en su búsqueda. Esa fue su decisión, pues no tenían motivos para inmiscuirse en este tipo de asuntos. ¿Y es realmente una coincidencia que tú, entre todas las personas, regresaras aquí tan pronto como la noticia de la muerte del dragón negro comenzó a circular? Exigieron nuevamente los dioses, desconfiados. La única respuesta que recibió fue el silencio. Ouranos lo miró fijamente durante un rato, larga y duramente. Al final, sin embargo, cerró los ojos y exhaló un suspiro silencioso. Bien. Con respecto a la ayuda que ofreciste al gremio y a la ciudad contra Evilus en el pasado, por el momento dejaré mi desconfianza a un lado y creeré en tus palabras, cedió, relajando su cuerpo mientras el joven permanecía. Completamente quieto frente al trono. Pero independientemente de lo que desees, todavía soy llamado el dios fundador de horario. Como tal, mi buena fe y mis esfuerzos deben estar al servicio de quienes viven en esta ciudad. Por lo tanto, Harien, confío en que tu regreso no se ha convertido en un motivo de preocupación para mí, y para la gente de esta ciudad. ¿Está claro? A su pesar, el joven asintió ante la advertencia del dios. Comprendido. Ouranos asintió también. Muy bien. Ahora dime, ¿quién es la persona que buscas? Harien respiró hondo. Me dijeron que su nombre es Aish Waldstein, respondió. Los ojos de Ouranos se abrieron de golpe al escuchar eso. Incluso el dios fundador, que siempre fue tan serio e imperturbable, no pudo evitar traicionar su sorpresa. ¿Waldstein? Repitió, su voz profunda y confusa. Harien asintió ante su expresión de asombro. De hecho. Aparentemente, ella es la hija del antiguo héroe Albert, aunque no entiendo cómo logró sobrevivir hasta el día de hoy, habló sacudiendo la cabeza. Sin embargo, el joven entrecerró los ojos al instante. No podía leer ni sentir las emociones provenientes de otros seres divinos, pero de todos modos había notado el destello de reconocimiento dentro de la expresión del dios. Era simplemente demasiado e inconfundible para pasarlo por alto. Sus cejas se frunciaron. ¿Por qué siento que esto no te sorprende? Reflexionó, fijando al dios mayor una mirada seria. Urano cerró los ojos. Su rostro había vuelto hacía tiempo a su expresión estoica habitual. Albert Waldstein fue el primer humano que recibió una fauna. Lo sé porque fui yo quien se la otorgó, hace mil años, respondió con suma seriedad. Los ojos de Harien se abrieron ligeramente. ¿Entonces sabías que tenía una hija? Pregunto. El dios negó con la cabeza. No lo hice. Sin embargo, sí sospeché algo. Desde que cierta chica apareció en la ciudad, instantáneamente recordé a Albert, y así comencé a especular sobre una posible relación de sangre entre los dos. Pero aún así, escuchar que ella no es una simple descendiente sino su propia hija, ¿cómo sobrevivió hasta el día de hoy? Escapa a mi comprensión. El joven reflexionó sobre la noticia durante unos segundos, sintiéndose tan confundido y perdido como lo estaba el dios mayor. En su opinión, no importa cómo este llamado Aiz había logrado sobrevivir, simplemente tenía que tener algo que ver con Arya y sus poderes. Pero no había necesidad de revelarle tanto a Uranus. Al menos no todavía. Al final, sin embargo, Harien ignoró esos pensamientos y decidió ir directo al grano. No tenía ningún interés en la historia de fondo y los orígenes de esta chica. Todo lo que necesitaba hacer era encontrarla y entregarle su mensaje lo antes posible. Entonces, finalmente podría dejar este asunto atrás y comenzar a centrar su atención en otro asunto más importante para él. Un asunto que para él era de suma importancia, por una larga serie de razones. Un asunto de familia. Uno que no podría pasar por alto aunque quisiera. ¿Es esta chica a la que estoy buscando? Presionó de nuevo, poco impresionado. Oura no se sintió, aunque un poco de mala gana. Ella se llama Aizu Ajenstein estos días, y es una reconocida aventurera que pertenece a la familia Loki. También se conoce con el alias de Princesa Espada, respondió con toda seriedad. No puedo pensar en otra persona que coincida con esa descripción, concluyó, cerrando los ojos. Por unos momentos, Harien reflexionó sobre la información en su cabeza. Sus cejas se fruncieron aún más. ¿Loki? ¿La diosa embaucadora con adicción al alcohol? Murmuró, con la mente llena de recuerdos de un tiempo pasado. Ante el solemne asentimiento de Ouranos, se llevó una mano a la cara mientras un suspiro de cansancio escapó de sus labios. Maldita sea. Nunca me gustó esa molesta Marimacho y su familia. Sé que se suponía que eran aliados en aquel entonces, pero esos supuestos hijos suyos no eran más que un dolor de cabeza para mí. Siempre engreídos y orgullosos, definitivamente fue molesto tratar con ellos, si seó con el ceño irritado. De todos modos, ahora son una de las familias más poderosas de la ciudad, solo superada por la familia Freya, habló el dios mayor con su voz profunda y desprovista de emociones. Si deseas encontrar a la princesa espada, debes dirigirte a Duilig Manor, donde residen Loki y sus hijos. Eso es todo lo que puedo decirte. Su tono no dejó lugar a discusión. Para Arien estaba claro que Ouranos no deseaba hablar más sobre este asunto. Aunque no es que importara. El cazador de dragones ya había aprendido todo lo que necesitaba. Incluso si nunca tuvo nada que ver directamente con la familia Loki, estaba bastante familiarizado con ellos gracias a su visita anterior a horario hace siete años. Después de todo, no había manera de que no pudiera ser consciente de ellos. Y si esta chica Aif era miembro de esa familia, él sabía dónde encontrarla. Bien. Entonces esto está arreglado, habló Arien, exhalando un suspiro silencioso. A pesar de sí mismo, le ofreció una pequeña reverencia al dios mayor, decidiendo a menos mostrarle un poco de gratitud ya que le permitía actuar libremente en la ciudad a pesar de su desconfianza mutua entre ellos. Te agradezco, Ouranos, por la información que me has brindado. Prometo mantener un perfil bajo y no usar esta información para fomentar la discordia y el caos en tu ciudad. Como deberías, Ouranos asintió en aceptación. Y también espero que no te importe concederme ese pequeño favor del que he hablado con Fels, añadió el joven de inmediato, con una sonrisa maliciosa en su rostro y un tono casual en su voz. El dios solo cerró los ojos ante la expresión divertida del chico. Lo dejaré pasar, lo permitió asintiendo. Mientras mantengas un perfil bajo y cumplas tu promesa, te permitiré quedarte en la ciudad. Ahora dime qué más deseas saber. Lo responderé lo mejor que pueda. El joven quedó interiormente sorprendido por sus palabras, sorprendido por el agudo instinto y la intuición del antiguo dios. Sus labios se curvaron en una sonrisa después de un segundo de estupor momentáneo. Ya veo. ¿Así que te has dado cuenta, eh? Reflexionó divertido. El dios fundador de Horario lo miró con expresión estoica, sus ojos azules se entrecerraron y fruncieron el ceño. Quizás no pueda leerte directamente, niña, pero puedo ver un atisbo de inquietud dentro de tus ojos, explicó sin pestañear, imperturbable. Realmente era imposible ocultar completamente las emociones frente al primer dios que descendió del cielo. Hay algo que buscas. Algo que deseas encontrar aparte de la princesa espada. No, algo no, alguien, entonó, observando atentamente su rostro y su reacción. La sonrisa reverente, orgullosa, pero casi frágil y los rasgos de un niño cruzaron el rostro de Arien de repente. Y creo saber a quién buscas, finalizó Uranos con tono solemne. Un instante después, la expresión frágil desapareció. Y una expresión fría y sin emociones apareció en el rostro del cazador de dragones. Urano cerró los ojos. Y detrás de los párpados cerrados, el viejo dios vio la figura de un niño solitario de cabello ceniciento. Hera miraba frenéticamente su cuerpo tembloroso. Quizás por primera vez desde que la conoció, la vieja bruja parecía genuinamente preocupada por su bienestar. No era fácil pasar por alto su expresión preocupada pero decidida. Algunos miembros de la familia también estaban allí, ya que todas eran mujeres, obviamente, luciendo no menos preocupados que su diosa patrona mientras estaban de pie junto a la cama. Alcia se sintió enferma, y no solo a causa del parto. Esto va a ser más difícil si no intentas relajarte, Alcia, habló Hera con un tono suave, colocando una mano sobre su hombro sudoroso. El dolor era insoportable. Las contracciones apenas habían comenzado hacía unos minutos, pero ya le parecía una eternidad. Su cuerpo se sentía caliente, ardiendo y entumecido. El dolor desgarrador y alucinante estaba cegando su visión. Por mucho que lo intentara, era imposible relajarse y dejar que las cosas fluyeran de manera decente, por muy acostumbrada que estuviera a soportar el dolor debido a su condición y profesión. Meteria estaba a su lado, sosteniendo una palangana con agua. Le pasó un lienzo a la diosa y parecía tan preocupada como ella. Hera respiró hondo y se subió las mangas de su elegante vestido. Empecemos, se armó de valor. Empujar. Comenzaron los gritos. Y el mundo de Alfia se convirtió en nada más que dolor. Ciudad laberinto de horario Duilidmanor dentro de su mente, envuelta por la oscuridad de su habitación, ahí Zuallenstein estaba librando una guerra. Sentada en la cama con las piernas dobladas contra el pecho, el grito de batalla de un joven fusionado con el rugido feroz de un minotauro resonó dentro de su cabeza. El recuerdo de una pelea cruel ardía detrás de sus ojos. Con sus vidas en juego, los dos machos se lanzaron a un combate mortal, ambos lanzando chispas estrelladas al aire mientras intentaban conducir a casa con el hacha o el cuchillo de Labris. La multitud que rodeaba su campo de batalla oró, gritando con fuerza suficiente para hacer temblar la ciudad. Orando por la victoria del niño que había emprendido su aventura. Orando por el nacimiento de un nuevo héroe. Aiz recordó haber observado la escena violenta en silencio en aquel entonces, de pie e inmóvil dentro de la ciudad laberinto. Pero ahora, solo la silenciosa oscuridad de su habitación rodeaba su visión. El hombre lobo a su lado, junto con un elfo y un espadachín elfo oscuro, todos contados entre las filas de aventureros de primer nivel, no podían apartar sus ojos de la batalla. Cinco meses antes, una pelea similar contra un minotauro en el calabozo había fascinado a los aventureros de la familia Loki. La batalla, el aullido y la voluntad del joven seguramente encenderían un fuego en los corazones de muchos. Incluso la ciudad entera. Pero ahora, el corazón de Aiz no latía con fuerza en su pecho como lo hacía en esos momentos antes. Atrapada en la oscuridad, se sentía aislada del mundo que la rodeaba, como si hubiera tropezado con un laberinto sin salida. Como si fuera una niña a la que no le quedaba ningún lugar al que regresar. Su esperanza ahora se había hecho añicos. El objetivo de su vida había desaparecido, y todo su frío mundo se había destrozado ante sus propios ojos. La única imagen que llegó a sus ojos en medio de la mancha de agua y lágrimas fue la del joven que sangraba, envuelto en llamas. Ella siguió pensando, preguntándose qué pasaba por su mente mientras luchaba. Su respuesta había contradicho la de ella, cuando ella le preguntó directamente. ¿Por qué estaba luchando contra un monstruo? ¿Y con qué fin? Había pocas dudas de que la pelea había sido a muerte, pero parecía como si el niño y el minotauro anhelaban esto el uno del otro, como si ahora se entendieran más que nadie, dejando atrás a Aiz. Por más que lo intentó, Aiz no pudo encontrar una respuesta. Pero ella sí entendió una cosa. Se volvería más fuerte. Empezaría a correr de nuevo. Superaría esta prueba. Una noche llena de monstruos heréticos. Ese día se había convertido en un día que ella nunca olvidaría. El día en que un niño que se había convertido en aventurero apenas cinco meses antes emprendería el camino para convertirse en héroe. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué hay de mí tal como soy ahora? Esa era la pregunta que aún cegaba la mente de la muchacha. En medio del dolor y el sufrimiento, más allá de las lágrimas y la desesperación, la incertidumbre había comenzado a pudrir la espada de Aiz. Su promesa de matar monstruos se había roto. Porque ya no tenía una meta que cumplir. Porque le habían negado su venganza. Porque el horror negro ya había sido asesinado, y no fue su mano la que lo mató. Cuando ella desafió la voluntad de ese chico con la suya propia, ella fue la que perdió. Ahora sentía que su voluntad ya no existía. Por el momento, la galante figura del chico y el estado actual de Aiz no podrían ser más diferentes. El fugaz pensamiento de que todavía podría aferrarse a él y volver a como habían sido las cosas en el pasado pronto se desvaneció. El dragón negro estaba muerto. Su madre ya no existía. Aizu Allenten ya no tenía gol. Levantó la cabeza y miró por la ventana con el rostro manchado de lágrimas. Todavía caían gotas de agua de sus ojos apagados y vacíos. Mientras contemplaba la luna, se preguntaba qué se suponía que debía hacer a partir de ahora. Se preguntó qué sería de ella ahora que su sueño había sido destruido. Madre, Bella, y aunque ella preguntó y preguntó, ¿qué tengo que hacer? Las estrellas y la luna parpadeando en el cielo nocturno no ofrecieron respuesta. Gracias. 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 Gracias.